Hola, ¿qué tal? En este video voy a enseñarte cómo agilizar los procesos de tu sistema de gestión de calidad mediante la creación de diagramas de flujo dinámicos con los que puedas enlazar tus diagramas con los documentos de tu sistema de gestión de calidad. Paso número 1 Una vez que hayas creado tu diagrama de flujo y tengas la información documentada de tu proceso creada, y posteriormente deberás dirigirte a tu diagrama de flujo, dar clic derecho en alguno de los registros que identificaste dentro del flujo grama. Por ejemplo, en el siguiente diagrama de flujo haré clic derecho en el registro programa de auditoría. Deberás seleccionar la opción editar enlace y selecciona la opción abrir en nueva ventana. En esta sección que estoy señalándote con el cursor, vamos a agregar el enlace del archivo que vamos a asignar al ícono dentro de nuestro diagrama de flujo, es decir, al documento o registro de entrada identificado en el flujo grama. Antes de pasar al siguiente paso, deja abierto Draw.io y no lo cierres. Paso número 2 Ok, una vez hecho el paso anterior, deberás dirigirte a la ubicación en donde se encuentra tu archivo. Cabe destacar que para poder realizar esto deberás contar con algún almacenamiento en la nube, es decir, OneDrive, Google Drive, Dropbox o cualquier otro servicio. Una vez ubicado el documento en la carpeta en donde lo tengas guardado, deberás obtener el enlace para compartirlo, tal cual lo estoy haciendo en este momento. En OneDrive deberás realizar clic derecho, dirigirte nuevamente a OneDrive y dar en la opción de compartir. Posteriormente nos va a salir una ventana en donde podemos obtener el vínculo para agregarlo en alguna fuente externa o enviar directamente vía correo electrónico. En este caso particular, obtendremos el link a través de copiar vínculo. Y listo, ahora volvamos a Draw.io. Paso número 3 En Draw.io, en la ventana que anteriormente habíamos dejado abierta, vas a agregar el enlace que obtuviste a través de tu servidor de almacenamiento en la nube. Posteriormente deberás repetir este mismo procedimiento para todos y cada uno de los registros que hayas identificado en tu diagrama de flujo. Tal cual yo lo voy a hacer a continuación, sin embargo vamos a meterle velocidad para que lo puedan ver completo. Una vez colocados todos los enlaces debemos exportar nuestro documento de Draw.io a un formato en PDF. Para ello deberás dirigirte a la sección archivo, exportar y seleccionar el formato en PDF. Te recomiendo guardarlo en el mismo lugar en donde vayas a guardar tu diagrama de flujo. Listo, una vez hecho esto vamos al paso siguiente. Paso número 4 Una vez colocados los enlaces en tu diagrama de flujo y exportado en PDF, debemos importar ahora nuestro diagrama de flujo a nuestra ficha de proceso. Para ello deberás dirigirte a la pestaña de insertar en Word, seleccionar el complemento Draw.io, seleccionar ahora importar de este dispositivo, es decir importar el diagrama de flujo que previamente ya has creado y seleccionas el documento en la carpeta de raíz que hayas guardado tu diagrama de flujo. Una vez hecho esto, deberás importar cada una de las hojas de tu diagrama de flujo dentro de tu ficha de proceso, tal cual y como lo estoy haciendo a continuación. Paso número 5 Nuevamente deberás dirigirte a la carpeta raíz en donde guardaste tu documento en PDF y obtener el enlace para compartirlo, tal cual lo hicimos en el paso número 1. Nuevamente deberás situarte en la imagen que insertaste en tu ficha de proceso de tu diagrama de flujo y dar clic derecho en la imagen, seleccionar la opción vínculo y copiar el enlace que obtuviste de tu documento en PDF en la sección de dirección. Una vez hayas hecho esto, exporta tu ficha de proceso a un documento en PDF y ábrelo ahora en la nube. Dirígete a la sección en donde guardaste tu documento y haz clic en algunos de los diagramas de flujo que creaste. Dale clic y te abrirá el documento en PDF únicamente de tu diagrama de flujo. En el documento en PDF podrás seleccionar cada uno de los documentos que identificaste en tu diagrama de flujo y estos automáticamente te llevarán al documento en específico que tú agregaste a ese icono. Y eso es todo, espero que este video te haya ayudado y que puedas agilizar los procesos de tu sistema de gestión de calidad con este hack que te acabo de dar el día de hoy. Impleméntalo en tu sistema y en todos tus procesos. No te olvides de darle like a este video, suscribirte y compartirlo. Y también te recomiendo unirte a la comunidad Odyssey en Discord para que puedas disfrutar de contenido descargable y gratuito a través de mi comunidad. Nos estamos viendo en un próximo video fuera vídeo. ¡Gracias!